El objetivo de esta celebración es honrar a las generaciones pasadas, así como brindar un homenaje y agradecimiento a los enfermeros del hospital por su labor. Puesto para fotografías con símbolos representativos de la profesión, entrega de mensajes positivos para los enfermeros y un mural de agradecimiento fueron parte de las actividades realizadas en el Hospital General Eño. La directora general del Centro Médico, la doctora Joyce Solís, se unió a la felicitación y expresó su agradecimiento por la labor que a diario desempeñan los profesionales en enfermería. Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería como reconocimiento a la labor de estos profesionales y su contribución al servicio y cuidado de los pacientes. En esta oportunidad, el escalante Pradilla se sumó a las festividades para así honrar a sus 108 profesionales en enfermería y 400 auxiliares que trabajan en ese establecimiento de salud.